Hola a todos, estos videos los difundimos también por mail, si alguien quiere puede suscribirse. Y estos reenvíos y también la producción de estos videos tienen un mínimo costo, por lo cual si pueden ayudarnos les agradecemos, porque obviamente no tenemos ningún fin de lucro, pero sí tenemos que tratar de cubrir estos mínimos costos para poder seguir. La primera lectura del libro de la sabiduría de este día domingo termina diciendo que Dios colmó a sus hijos, a nosotros, de una feliz esperanza. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio termina diciendo que los justos brillarán como el sol en el reino de su paje. Esa feliz esperanza a la cual nos llama Dios es el cielo, el cielo en el cual tenemos que pensar. Decía el Papa Benedicto XVI, mirad las estrellas, sobre todo en los momentos difíciles de la vida, contemplad el cielo. San Agustín nos hablaba de que el pensamiento de la eternidad es un gran pensamiento. María del Carmen, una niña española que murió a los 9 años, ofreciendo su vida por quienes habían matado a su padre, le decía a su mamá que le veía demasiado ocupada las cosas de la casa y que pensaba poco en el cielo. La mamá le replicaba, pero María del Carmen, hay muchas cosas que hacer. Y ella le decía, muy pequeña como era, mamá, si vas a un hotel, te vas a preocupar que en el hotel esté el cuadro de papá, que esté todo, no una noche en un hotel se pasa de cualquier modo. Mamá, así estamos en esta vida, estamos de paso. La carta a los hebreos nos habla justamente de eso, ¿no? Tenemos aquí morada permanente, vamos caminando hacia la morada celestial. Pensemos entonces en el cielo donde nos espera Dios, donde vamos a ver a Dios. Estaba predicando el santo cura de Ars sobre el cielo. En un momento dijo, en el cielo vamos a ver a Dios. Y cuando dijo eso, se conmocionó de tal manera que se le cayeron las hojas y no sabía cómo seguir, pero solamente repitió una y otra vez, vamos a ver a Dios. Y se largó a llorar, vamos a ver a Dios. Un sermón que terminó así, pero que produjo muchísimo fruto, porque de algún modo él estaba como de algún modo en el cielo, como viendo ya a ese Dios donde esperamos llegar algún día. Pensemos en ese cielo, esperemos ver a ese Dios donde, como dice San Juan de Ávila, Él, nuestro Padre, nos va a abrazar. Un abrazo que va a curar todas las heridas de esta batalla, de esta guerra que tenemos aquí en la tierra y que va a ser, por supuesto, infinitamente más gozo que vamos a tener que el que sufrimos acá para llegar allí. Que nuestra Madre, a la cual también tenemos la gran esperanza de ver en el cielo, incluso tenemos la gran esperanza de verla antes a ella que al Señor de algún modo, para que ella nos lleve al Señor, a nuestro Juez y podamos entrar de su mano al cielo. A ella nos encomendamos y a ella le pedimos la gracia de tener siempre presente ese cielo donde vamos a ver a Dios.